El secreto de un sabor Existe un secreto que permanece celosamente guardado desde hace más de 175 años. El secreto de un sabor. El secreto de un ícono. El secreto de una fórmula creada por el boticario Bernardino Branca en Milán, Italia, que además de combinar varias decenas de hierbas, raíces, frutos, cortezas y especias de diferentes rincones del mundo, lleva consigo esa alquimia y esa mística tan especial, claves para lograr un producto único. Más de un siglo y medio después, esa misma fórmula se mantiene tan inalterable como secreta. Y si bien son muy pocos los que la conocen, son millones y cada vez más los que la disfrutan.